Cuasar TV, las noticias en breve. Estudiantes de la Escuela Normal de Tiripitío en Michoacán liberaron ocho autobuses que mantenían retenidos en las instalaciones del plantel y quitaron el bloqueo de la carretera tras la tensión que se vivió durante la mañana en la zona. Cuando los estudiantes intentaban llegar a Morelia en las unidades, elementos de la Policía Estatal y Ministerial provistos de escudos, toletes y gas lacrimógeno implementaron un cerco a la altura de la comunidad de Noriega en la carretera Morelia-Pátzcaro para impedir que los manifestantes arribaran a la ciudad, los estudiantes pactaron con el comisario de la Policía Federal la entrega de las unidades. Elementos de la Policía Estatal de Michoacán recuperaron este jueves un autobús de la línea Primera Plus que horas antes habían secuestrado al menos 50 normalistas en el fraccionamiento Shangari de Morelia. Los estudiantes bajaron el pasaje de la unidad que se dirigía a Tacámaro y obligaron al chofer a llevarlos a brigadear a Siragüen, pero antes en la comunidad de Noriega los interceptó la Policía Estatal Preventiva que custodió al autobús hasta Morelia con los estudiantes a bordo. Los estudiantes fueron bajados en el estacionamiento de Walmart, ninguna autoridad les notificó que estaban retenidos o detenidos. El Pleno Legislativo aprobó la glosa del primer informe de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa. La Comisión de Dictamen del Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias afirmó que no encontró observaciones ni inconsistencias durante la revisión y análisis de las obras y acciones que reportó el Ejecutivo. El Pleno del Congreso de Michoacán aprobó la renuncia del Auditor Especial de Fiscalización Municipal Raúl Pérez Díaz en medio de cuestionamientos del diputado petista Reginaldo Sandoval, quien pidió que se expusieran las razones de su salida voluntaria. El diputado preista respondió que tales argumentos fueron analizados y aprobados por la Comisión del Dictamen. Con el propósito de fomentar la práctica y técnicas de litigación oral a futuros abogados, este jueves fue inaugurado el concurso estatal universitario de juicios orales con la participación de alumnos provenientes del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Distrito Federal. El concurso se llevará a cabo del 2 al 4 de mayo en las instalaciones del antiguo Palacio del Poder Judicial. El Poder Judicial está penamente con las acciones penales que realiza la Procuraduría de Justicia en Michoacán respecto a las 38 denuncias penales interpuestas en contra de estudiantes normalistas por la retención de autobuses y camiones, así como por la sustracción de mercancías a unidades repartidoras. El próximo sábado 4 de mayo, el Centro Cultural Universitario será sede de la ceremonia del 50 aniversario de la tuna Nicolaita, donde se realizan diversas actividades culturales como una verbena popular, informaron autoridades universitarias. Cuasar TV, las noticias en breve.